66% de que sea fake, ¿no? Pues entonces vamos a dispararnos a nosotros ¿Por qué? Por probabilidad Eres un comepollas Eres un comepollas, tío Y ya está, tío, no hay más que hablar Qué gracioso eres Tu puta madre Tres falsas y dos verdaderas Ahora por probabilidad, al principio te tengo que disparar yo Easy Te voy a reventar la cabeza, boludo Tu puta madre Vale, y ahora la probabilidad es Esto es lo del efecto este Uy, que le toca disparar al hijo de puta Hermano, me vas a dejar El pecho Quemado, tío, de tanta mierda de esa Vale, ultra y haré 100% Vale, por probabilidad es que como Me toque otra vez la esta, tío Me voy a cagar en tu puta madre Bien Perfecto 50-50 Me la juego a dispararle a él Pero en el caso de que falla Es 50-50 Tres lives, dos blancs Vale Fácil Fácil Fácil, 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 fácil Fácil Vale, tres verdaderas Vale, por probabilidad Sería una Sería la primera para ti De una, eso para empezar Ahora, son dos y dos Yo voy a tener fe Ah, que disparas tú, hijo de puta ¿Por qué disparas tú si no la he fallado? Ya va, entra ahí ya A ver tú, caranchoa Escúchame una cosa Que sí, que me ha afirmado el contrato de lo que tú quieras Pero rapidico Que tengo prisa Tonto polla Que eres un tonto polla Una life Venga, perfecto Hasta te voy a follar Esa bala te la va a comer tú Mira, me voy a disparar primero yo Porque soy el puto que en el West Dormilón Era un dormilón Buenas noches, por favor No me lo puedo Yo no entiendo ¿Por qué tengo esta mala suerte? Recordadme siempre que nunca juego una ruleta rusa ¿Qué me vas a disparar, mamón? Si no hay balas Es que eres tonto Si es que me mato yo solo Si el payo es retrasado Y le disparo yo también Vale, tres verdaderas, dos falsas Es facilísimo esto No me jodas Es muy fácil, bro Vale Hijo de puta Bien Bien Coño, bien No Ya está Esta te la vas a comer Está muerto More items Ah, items Vale, vale Perfecto ¿Y qué hacen los items? Ah, vale Los tengo que ir sacando Una lupa Para verte el ojete Unas esposas Vale Una, una Dios Esto es el putísimo Ginny el Yang Tienes una cerveza Borracho de mierda ¿Qué haces? Dealer skips The next Vale Un turno que se lo quitamos Vamos a jugar con hacks Oh Eso qué coño Eso es gris, ¿no? Eso es gris, chat 100% eso es gris Te veré en el paraíso Hijo de puta Era broma Te lo has creído, ¿eh? Qué tontín Te veo en el infierno Hijo de puta Eso sí se lo he tenido que creer Tío, no me jodas Ah, que trae nuevos objetos Vale, vale, vale Un malboro Perfecto Enter name god Eso era otro contra Una navaja Vale Más grande que tu cabeza Una navaja Eso, vale Dos verdaderas o dos falsas Espera, espera, espera Dios Bro, relájate, tío Que estás cargando ya el arma Espérate que no hemos hablado todavía de negocio Eh Ah, vale Quita el doble de daño, ¿vale? Esto sí, ya lo sé Y esto Hostia, me da como una vida, ¿no? Como una recarga de estas Vale Pues vamos a hacer una cosa No me acuerdo las balas, tío De verdad que tengo Alzheimer Me la suda, es que Es que te voy a hacer el doble de daño Y me la suda Y me la suda Ah, puedo seguir usando Puedo seguir usando objetos Pues voy a hacer una cosa Ponte eso, Magi Y si no es una Te vas a llevar la segunda Buena noit, bro No pasa nada Vamos a hacer así Ah, vale La recortada se quita, bro Ahora, por huevos Esta bala tiene que ser Una goti Que te va a... No me lo puedo creer Como tengo tan mala suerte, tío ¿Qué miras? No No Ah, ha quitado una bala Ah, pero aquí tengo una... Una verdadera Eso es bueno, ¿no? Tenemos tabaco Vamos, chilling, bro Cállate la boca Ah, nos dan objetos God Buah, la cerveza La lupa Para verte el... La punta del culo Vale Tres y dos Yo creo... Mira cómo lo podemos jugar Yo creo que si le quitamos O sea, si vemos una Con esto podemos saber muchas cosas Vale Entonces luego la probabilidad De 50-50 De que tengo una falsa Una verdadera O sea, esta 100% Hay que pegársela Se la vamos a pegar Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a fumar un cigarro Si nos deja No sé si nos va a dejar Ah, vale Ahora mira el mamá yema Que hay, ¿no? ¿Qué ves, bro? ¿Ves mi pito? ¿Lo consigue desinterceptar? ¡No! Por favor, por favor, no No No, 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 no No, tío No, por favor, de verdad Tengo una hija que mantener De verdad Estate quieto, ¿vale? Mierda No, no No puede ser Vale, por favor Que si le toca fake Hemos ganado Very interesting, ¿no? Verdad que Disparate a ti ¡Bien! Bien, era fake Era una y una, ¿no? No me lo puedo creer ¿Qué haces? ¡Oh, no! Por favor, que sea la fake ¡Oh, negro! Hola, bro, sí Eh, sí, me gustaría Yo es que me llamo Devil, bro Mi padre me puso un nombre Un tanto peculiar Una life, two blanks Vale Fácil Eh, nos marcamos un Kurt Cobain A nosotros mismos De una Y pa'lante ¡Nos vemos en el infierno! Vale Let's go Somos los putos mejores Vale, hay que pasárselo, ¿eh, chat? Me voy a poner TryHard como un hijo de puta Me voy a cambiar la categoría Buah, hemos fallado, bro Oh, shit Me he puesto Devil Bueno, me ha mandado a dormir Vale No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, tranquilidad Tres a dos Vale Por estadística La mayor probabilidad Es que le dé a él La mayor probabilidad que hay Es que le folle ahora mismo Me cago en tu puta Eres subnormal Falta una calle, hermano Te falta pisar pavimento urbano De una forma, hermano No me acuerdo las balas Tengo alzheimer, chat Yo creo que Es que es una vida, ¿eh? Si muero, he muerto Vamos a jugarnosla Vamos a matarlo a él ¡Fluye! 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 Vale, vale Second round Let's go Vale, second round Second round Ahora vienen los objetos Claro Dos ítems Vale Bueno Ya está Me voy a fumar Un pedazo de porro O nos la jugamos 50-50 Uno disparar Dos No No Me voy a cagar la puta Cerveza ¿Renta gastarse la cerveza? ¿Renta de verdad gastarse la cerveza? Mierda Soy el puto mejor jugador De este juego Eres un dormilón, bro Eres un dormilón, bro Y no he gastado ni la cerveza ¿Qué listo eres? Solo queda una bala Chúpamela Chúpamela Así como chepao, ¿sabes? Es como que hay que insultarle así Vale Me das una navaja Perfecto Vale Y otra cervecica Perfecto Ahora voy súper sobrado Dos y dos Aquí yo creo que sí que renta gastar una cervecica Por ver que toca La verdad Tengo dos Voy tranquilico Gluck, 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 gluck Vale Eso nos deja una posibilidad 50-50, ¿verdad? Porque son dos y dos, creo Me renta Dispararme a mí Aprendan a jugar Te disparo a ti ya ¿Ahora qué vas a hacer, bro? Vale, bien ¿Qué listo eres? Vale, otra cervecita Bueno, vamos sobrados, chat Madre mía Tres y dos Vale, perfecto Tres buenas Dos malas ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a gastar una cerveza Tres buenas Dos malas, ¿no? Si me quitas una mala Eres el puto amo No lo vamos a follar ahora mismo Vamos a usar la navaja Chupamela Dormilón Último nivel, ¿eh? Nunca hemos llegado aquí, chat Esto es momento histórico en mi canal No more defibrillation No more blood transfusion Hostia Sin transfusión de sangre Sin desfibrillador Ahora tú y yo vamos a bailar con la muerte ¡Aaah! ¿Qué es esto? Objetos nuevos Momento de... Cuatro ítems ¿Vale? ¿Una lupa? Vale Vale, vale, vale Lo podemos hacer, ¿eh? Vale, dos malas Una buena Dos malas, una buena Dos malas, una buena Perfecto Vale, vale Vamos tranquilos de momento No hay ninguna prisa Vale Vale, era falsa No me ha fallado la memoria No me ha fallado la memoria Esto hace que hayamos recuperado objetos En la siguiente espósalo Y tenemos vida y todo Bueno, sí No le voy a dejar jugar en toda la partida Cuatro y cuatro Interesante eso, ¿eh? Hay que ponerse cultos, ¿eh? Así Cuatro y cuatro Exacto Lo vamos a esposar Bien Vamos a ver lo que hay Vamos a dispararnos a nosotros Vamos a jugárnosla A que tiene una bala Escuchen Escuchen el sonido de la victoria ¿Qué deberíamos hacer? Pues podríamos jugárnosla A volver a disparar El esposa O sea, literalmente somos Un puto agente nacional No la vamos a jugar a dispararle otra vez Vale, entonces Dos malas fuera Dos y cuatro Ah, vale Que listo eres tú, ¿no, bro? Salud Que aproveche, hermano ¿Qué vas a hacer, tío? Hijo de puta Me parto la polla, bro No pasa nada ¿Qué vas a hacer? Venga, a ver Listo Ver un listo Vale, ya decía yo Creo que queda una verdadera, claro No pasa nada No pasa nada Va bien, va bien, va Lo ha hecho bien Al final lo ha hecho mal Pero luego, bueno Está bien No pasa nada, vamos bien Mi momento de jugar, ¿verdad, bro? Vamos a hacer una cosa Creo que la que queda es falsa ¡Oh! Dios, me ha acordado No me lo puedo creer Vamos a ganar esto, chat El policía le llamaba No lo he visto Dímelo, por favor No lo he visto No me lo puedo creer ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? No me lo puedo creer Esposa, lupa, cuchillo Esposa Lupa Espéralo, clipeo Vale Esta Esta no la vamos a gastar Piensa que una buena menos Está muerto, bro Dormilón Que era un dormilón Dos Una menos ¿Estás listo? ¿Cómo? Sí, estoy listo No tiene vida Chat No tiene vida Vale Vamos a quitar una bala Bien Ah, no se ha visto ¿Cuántas balas hay? No la podemos jugar Está posado ya Acabamos de ganar El puto game En este stream No pensaba Que le iba a ganar Este stream ¿Ahora qué pasa? Hostia Su puto dinero, bro Chupa ¿Vale? Nos vamos A casa de fui Nos hemos tenido que llevar Tres escopetazos en la cara Pero vamos Gucci y chat Let's go Muchas gracias a todos Por estar en el stream Ha sido increíble Ha sido un juegazo Tres escopetazos en la cara